Hoy nuestros invitados son los muchachos de Nene Malo En vivo y lo recibimos cantando ¡Eso! ¡Que esto revienta! ¡Este buenos días, buenos días, buenos días! ¡Soy el verdadero! ¡Soy el verdadero! ¿Qué verdadero? ¡Yo tengo mi ratón, ragatón, tom, tom! Hacemos una cosa, todo el programa lo haces así. Con esa voz. Mañana no viene. Mañana no viene, mañana viene, pero viene. Hay parte médico para mañana. Por si acaso los muchachos son los verdaderos. Porque también hay unos que están diciendo que son los verdaderos, pero no son. Claro, siempre hay impostores que están aprovechándose del talento que ha los muchachos. Lo bueno dice que siempre se coge. Claro, por si acaso, ¿cómo se identifica que son los verdaderos? Primero que uno es flaquito, yo lo estoy viendo acá. El otro es un poquito más llenito, pero... Pero este es como... Peladito, peladito. Y bueno, pero aparte de eso, tienen su propia agrupación. Ellos no vienen con un disco y en el disco cantan encima, no. No, pues... Ellos vienen con su orquesta, tocan en vivo. A ver, cuéntanos, pues, mi querido pelado. Exactamente. Pelado. Los peladores. Llegamos con toda la banda. Llegamos el viernes, jueves pasado. Toda la banda, los robots LED de Nene Malot. Montamos todo un espectáculo. ¿Robot LED? ¿Cómo es eso? Cuéntanos un poquito. Sí, porque nosotros no sabemos. No sabemos, porque mi compañera era un poquito bestia. Bestia. Tenemos dos muñecos que son robots con LED. Todo un show de luces. ¡Oh, qué alucinante! ¿Y qué más traen en tu grupo? Hambre. 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 Toda la banda en vivo, DJ y todos los músicos. ¿Cuántos integrantes son, más o menos? Once. Once, muy bien. Once, para que vean. Que son todo un equipo profesional. Porque acá vienen, no se estafan, pues vienen, ponen su disquito. Vienen con un disquito y... Canta solito el pato, así no se engañan. Sí. Encima ni siquiera canta, porque sí. Por lo menos cantar y no usar nuestras voces. A ti te han engañado, la vez pasada. ¿Te acuerdas cuánto has pagado por entrar? Doscientos soles. Pero ahora pues tengo el placer de tenerlo aquí en vivo, en directo. En vivo y en directo. A los verdaderos, tremendo exitosos, Nene Malo. ¡Nene Malo! ¡Nene Malo! ¡Eso, eso! ¡Nueva Q! ¡Nene Malo! ¡Nueva Q! ¡Eso! Oye, pero la muerte es su función de voces, ¿no? ¡Qué buena función, eh! Es que, es que sabes que Roy ni se esfuerza para cantar. Cómo me gusta la noche. Pero hasta, hasta hace sus gestos, así. Cómo me gustan cumbias y risas. Cómo me gusta cumbias y risas. Y a ver, no se esfuerza. A ver, mándate una que me sepa yo. Que se sepa él. Que me sepa yo. No sea, no sea Shinko Club. Boludo. Ahí está, ¿viste? Ahí sí soy yo. Mirá, a ver. A ver si el señor se la sabe. Mirá. A ver, para el primero, antes de que cante, preguntarle los títulos de sus canciones, si se saben ellos. Y bueno, a ver, decime algunas canciones que vos tenés. Este tema se llama Chetos y Cumbiero. Chetos y Cumbiero. Chatos y Rateros es la mía. Chatos y Rateros. Es la mía. La mía es el Chatos y Rateros. Es un tema éxito tremendo. Son solamente tuyos. Bueno, eran míos, pero me los robaron con el Chatos y Rateros. Bueno, vamos a ver la siguiente canción. Otra canción que... Vamos con otra canción, otra canción que tengas. Que se la sepan, no se la saben ellos, pregúntale los títulos. Títulos de canciones que tengas. Nena Mala. Nena Mala. Bueno, el mío es con P, pero no puedo decir. ¿Cómo que con P? ¿Pena Mala? Algo así, más o menos. Qué bueno. Captalo rápido. Vamos acá. Vamos acá a la siguiente canción que ustedes tengan. El Garrote. El Garrote. El Garrote. Y sí. Bueno, ¿es de ellos el Garrote? De ellos es el Garrote. El mío es el Martillote. ¿El Martillote? El Martillote. El Chipote Chillón. El Chipote Chillón es el tú. Tenemos otro. Préndete. Préndete. Bueno. ¿Cuál tenés vos? Préndete. Bueno, yo tengo otro. Yo tengo otro. A ver, ¿cuál? ¿Cuál tenés? Quémate. 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 Y bueno, vamos con otra. Con otra. Lo bailan las rochas también las chetas. Lo bailan las rochas también las chetas. Bueno, lo bailan las rucas también lo bailan los rucas. Oye. ¿Qué más tenés? No, mejor ya no tenés nada. ¿Cómo? Yo soy el nene malo. Y bueno, entonces estás listo para cantar. A ver, mandate maestro. Mandate, mandate la canción. Pero la otra. Te quiero ver. A ver. La otra. ¿Dónde canta la de nada y la gruesa? Los dos, ¿dónde canta los dos? Boludo. Eso, así. Eso. Cuando hablo, hablo con voz suave, ¿viste? De cuando canto, canto diferente. Y sí, ya me estoy dando cuenta. Nene malo. Bebe malo. Bebe. Ah, tú eres bebe malo. Bebe malo. Bebe malo, ya bebe malo. Escucha. Escucha cumbia así risa. No, acá el suavecito. Ah, el suavecito, espera. La noche. Cómo me gusta la noche. Cómo me gusta la noche. Me gusta de día, me gusta de noche. Igual me acomodo, no hay problema. Ya, ahí viene la gruesa, ahí viene la gruesa. Me gusta. Ahí, ahí está. Ahí está. Nene malo. El ragatún, 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 ragatún. Escucha cumbia así risa, cumbia así risa. Me gusta de noche, de día. Y, digamos. Yo no veo algo. Y, tú vas a tomar en el malo. Tú eres el demonio de Tasmania, oras. 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 Que se es, es una mezcla de Alfa. Con el demonio de Tasmania, oras. Jajaja. Sacarlo, 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 sacarlo. Sacarlo. Acá viene esta paz. Que salga el desgraciado. ¡Qué tal, el desgraciado! ¡No lo queremos acá! Bueno, está demostrado una vez más que los verdaderos Nene Malo son son Roy y Gaby. Roy y Gaby. Así es, y de paso déjame saludar a toda la gente de Argentina que está escuchando. Si nos escuchan a través de nuestra página web www.radionuevaq.com.p Ahí estamos, la vamos a escuchar entonces cuando lleguemos allá. Y también déjame decir los Facebook oficiales de Nene Malo es ASAProducciones ASAProducciones. El mío particular es Gaby Daumas con i latina y el Facebook de toda la banda es Roy, espacio, Gaby entre paréntesis Nene Malo Roy, espacio, Gaby, entre paréntesis Nene Malo y los Twitter son Nene Malo, ok Nene Malo, ok y G Daumas. Ahí vamos a estar informados y contándole a toda la gente donde vamos a estar. Ahí está, qué bonito. De verdad, un placer tenerlos, un gusto ya quisiéramos seguir cantando toda la mañana pero el tiempo nos gana porque el programa solo dura hasta las 10 y tenemos una conferencia de prensa y bueno, sobre todo nos están choteando por eso nos están choteando, viste me quedo yo no, 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 para eso me quedo sola antes que se vayan que nos canten los verdaderos Nene Malo sí, 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 sí maestro, manden la que ellos quieran ¿cuál quieren ustedes? vamos con chotos y cumbieras chotos y cumbieras cualquiera la que ustedes quieran esa, esa, esa ahí está tres, eso en exclusiva para cumbias y ritas ellos son Nene Malo muchísimas gracias Nene Malo gracias Perú Nueva QFM 107.1 donde manda nuestra cumbia ¿te escuchan y obvio o no? un saludo a toda la gente del Perú muchísimas gracias por el cariño enorme eso, canta, canta por ejemplo uno y dos revienta que no cabe la noche que siga la fiesta que no cierren la barra que la joda siga y ahora todo el mundo las palmas arriba ay, 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 ay ay, que no se vayan como me gusta cumbias y risas como me gusta cumbias y risas